Amida CES es un ácido ácido, muy bien, es un ácido carboxílico que en el que se sustituye el grupo OH por ojo cuidado lo que pone un NH2 un NH con un radical cualquiera, o un nitrógeno con dos radicales eso digo yo ya, que quita el OH y pone NH2, ya está que no tiene nada tiene la forma de nombrarlo pero una vez que sabe uno ya los demás salen seguidos no, esto en el examen porque a un radical le pone una hueca y al otro no ¿qué? R y R' para que se vea que son distintos no tienen por qué ser mismos ¿vale? no tienen que ser mismos nos fuimos allá al instituto y nos sacaron el examen por la ventana lo llevaron por ahí atrás y nosotros lo hicimos cada uno hizo un ejercicio y luego ya lo llevaron otra vez por ahí arrastrándome por el suelo metí en el examen Ejemplo Etalamida Etalamida etano que tiene 2 y el NH2 ya está esto es nada y menos otro ejemplo que se vea que se está sustituyendo cuando se sustituye se pone N para indicar que el radical va en el nitrógeno etanamida sería igual que antes pero aquí como tengo un metil en el nitrógeno pongo un hidrógeno una más y el metil y ahora viene lo divertido otra vez que es que las amidas no son principales casi son principales pero por encima están los ésteres y los ácidos carbosílicos entonces las amidas claro como función principal pues se le pone detrás amida y ya está pero cuando no son la principal cuando yo tengo un una cosa así colgando por ahí se pone como prefijo carbamoy carbamoy 15 15 15 me han inventado estas cosas esto que lo tiene mucho el tabaco muchas amidas nitrógeno esos grupos se quedan en los pulmones y te lo hacen negro carbamoy 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 un ejemplo que os alejábamos patidifusos ojipláticos y de aquí colgando pone esto aquí lo han puesto así los apuntes os lo podéis encontrar así entonces esto es un ácido carbosílico esto es un ácido 1,2,2,3,4,5 pentanoico que tiene preferencia sobre las otras funciones entonces como le pongo aquí en medio el otro pues le pongo que en el carbono 4 tiene una vida que no os cae pues no os cae que os cae pues ya lo sabéis entonces lo explica los dos que quedan no voy a hacer que os caigan luego no caen estos son los gordos los que vienen en la tabla hay un par de ellos aquí más que no vienen en las tablas pero los que vienen en las tablas